Carolina, bienvenida a nuestro espacio, a nuestro ahora, la actualidad de Cruz Roja. Es un placer tenerte con nosotros. Me encanta estar aquí. Gracias. ¿Cómo ha evolucionado la marca desde sus inicios en tantos años que lleva creando valor para la mujer? Yo creo que los valores de Carolina Herrera siguen siendo los mismos desde que empezó. Ella siempre pensaba y creía y cree en la mujer, en esta mujer poderosa, femenina, glamurosa, segura de sí misma. Hemos pasado un rato estupendo con nuestro presidente, con Javier Senet, con todo el equipo que ha colaborado en una acción maravillosa que habéis hecho y con la que habéis contribuido durante toda la pandemia, que espero que haya sido, como decías, una visita que te haya acercado más a conocer realmente esa realidad, pero que la conoces, por eso esa preocupación por aportar valor. Claro. La conozco desde siempre, desde que nací prácticamente, pero cuando lo ves, cuando he estado involucrada en la práctica con Heart for Hope, que es lo que hicimos juntos y encima lo que vi hoy me impresiona, pero me impresiona sobre todo la adaptabilidad, a dónde llegan, cómo llegan, 24 horas al día mundial y siempre un voluntariado, siempre gente comprometida y eso es muy bonito y es algo admirable. Un proyecto increíble, estoy muy, muy orgullosa y no solamente a nivel Carolina Herrera, pero yo creo que hay que darle la enhorabuena a toda la gente que contribuyó, porque fue una iniciativa de Carolina con la Cruz Roja, pero al final, hay aquellos que participaron comprando y regalando y donando, es maravilloso. ¿Cómo surgió la iniciativa? Porque estas cosas siempre al final, las cosas más extraordinarias surgen del momento más sencillo, probablemente. Bueno, Carolina Herrera al instante empezó a ayudar, haciendo batas, haciendo mascarillas en Nueva York, en la sede de Nueva York, en Madrid, en Orense, o sea, fue algo que fue instantáneo y después ya queríamos hacer algo a nivel global, que fuera una cosa más mediática, porque mientras algo es más mediático, pues más ayuda recibes. Y yo creo que el socio perfecto, por la trayectoria, por los años que lleva, por la ayuda que da, por lo que yo vi ahora, o sea, que es mucho más de lo que me imaginaba, era la Cruz Roja y Media Luna en Roja. ¿Qué has aprendido tú durante la pandemia? Bueno, primero gratitud, o sea, una gratitud inmensa de no tener, ser familiares ni tragedias cercanas. Después, lo simple, lo poco que necesitamos para ser felices, cuando no tenemos tragedia alrededor, eso siempre, por supuesto. Lo rápido que reaccionamos para ayudar y dar, y lo bonito que es pasar tiempo con la familia, ¿no? Y no estar moviéndose, viajando todo el día, en el teléfono todo el día, y disfrutar de, no sé, estar en la cama viendo una serie, leyendo, estar juntos. Y sí, yo creo que una de las cosas más bonitas ha sido la gratitud. ¿Qué valores son los que más te preocupa transmitir a tus hijos? Yo creo que los que me transmitieron a mí, ¿no? La generosidad, la humildad, ser positivo, educación, respeto. Sí, o sea, aceptación, no juzgar todo tan rápido, ayudar.